Está apareciendo por la calle de Salto del Rey, yo creo que también en todo el país, pero hay niños en la mayor parte que están obteniendo un tal llamado de juego a juego anti-estrés, que también se le llama spinner, algo así. Por ejemplo, los niños agarran y empiezan a hacer este juego, y empiezan a acostumbrar, mire, que es el signo del diablo, ¡Jesucristo, vencedor! Toda la gente que recorre la ciudad y empiezan a ver, hace este signo burlándose de Dios. Este signo es satánico. ¡Sállate! ¡Mentirosa, llorotana! Pagaron a hacer esta forma, que es la misma cosa, el 666 que es la marca del diablo. La sangre de Jesús tiene poder, estamos aquí en un templo denominado Congregación Pentecostés de los primeros cristianos. Lo estoy demostrando así de esta forma, para que puedan cancelar de sus hijos, que no permitan que usen en sus casas. ¡Ven, tiras, tiras! Que me queman como fuego, ven, tiras, tiras. ¡Ven, tiras! ¡Ven, tiras! ¡Gracias!